Bueno Nico, un triunfo importantísimo, el tercer gol en un momento delicado, ¿cómo valoras el triunfo y el gol? Pues bueno, la verdad que el partido se nos ha puesto a favor, les han expulsado a uno al principio y bueno, ha sido un partido difícil, pero bueno, hemos sabido aprovechar esa ventaja al final ha sido un gol de cabeza muy bonito y personalmente muy contento pero más contento por el equipo, por las sensaciones que está dando y porque estamos ya casi ahí metidos ahí arriba y con mucha ilusión. La mentalidad es positiva, ¿no? Sí, el equipo tiene ganas, se demuestra el domingo pasado, se demuestra hoy con gente menos habitual tiene ganas de hacer cosas buenas y de seguir creciendo como equipo. Y el ambientazo al final en el vestuario, ¿cómo nos lo cuentas? Pues muy bien, la gente muy contenta, es que la verdad que es un premio para el trabajo de hoy se ha puesto el partido a favor y teníamos que aprovecharlo y estábamos muy contentos porque vemos que nos acercamos al objetivo y nada, con ganas del próximo domingo acabar la faena.